Llega el programa que elige todo el pueblo sabalero. Yo soy de Colón Radio. Lunes, miércoles y jueves. De 23 a 24 por la Sol. Con la conducción de Jorge Cantero. Sol 91.5 La radio que vos elegís. Bienvenidos a Yo Soy de Colón Radio. El programa número uno del pueblo sabalero. Agradecidos al apoyo de todos los colonistas por hacer posible nuestro crecimiento. Y vamos por más. Porque nos une la misma pasión. Porque Colón es Santa Fe. Y porque yo soy de Colón. Aéa, yo soy sabalero. Aéa, vamos negro carajo. Aéa, yo soy sabalero. Aéa, sabalero, sabalero. Buenas noches para todos. Hoy me toca arrancar un programa de manera especial. Con una mezcla de sensaciones donde la tristeza es mucha. Pero la convicción del amor que tengo por Colón es mucho más grande. Si cuando nací me enseñaron que Colón es sufrimiento y alegría. Te volvería a elegir y una mil veces porque Colón es así. Está metido en la sangre. Hoy me desperté con mucha bronca y me acordé de todos los sinvergüenzas que hicieron llorar a este pueblo tan lindo. No quedan dudas de que el máximo culpable de todo esto es Germán Larchi y su comisión directiva. Ellos lograron esto. Nadie más que ellos se cagaron en esta pasión. Además de Larchi, Grondona, jugadores mercenarios y todos los que se borraron cuando Colón los necesitaba. Solamente pido que se haga justicia. Que paguen todo el mal que nos hicieron. A esta comisión directiva encabezada por el Lalo Vega le pedimos que como representantes del pueblo actúen en contra de los grandes culpables. También es una realidad que en el fracaso todos tienen su parte de responsabilidad. Muy lejos de ser culpables. Desde nosotros los socios que los votamos en tres elecciones con la esperanza de que cumplieran lo que estaban prometiendo. Y en definitiva era toda una mentira. Nosotros desde este programa también por creer y dar el espacio a que expresen lo que quedó en promesas y solo eso. Las agrupaciones también son responsables por haber confiado en ellos y no imponer una alternativa para el socio. El periodismo, los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Todos tenemos una responsabilidad en este fracaso. Pero no hay que apuntar con el dedo. Los culpables ya sabemos quiénes son. Nosotros somos responsables. Que hoy nos tocó aprender de los errores. De que un club lo gobiernan los socios y no un emperador. Que se cree dueño de una institución. Es por eso que tenemos que unirnos todos. Tener en cuenta aquellos errores y no señalar al de al lado. Sino que reconocer nuestro grado de culpa y comprometernos e interiorizarnos para saber más. Conocer más y aportar más a nuestro querido Colón. Es momento de reconocer, asumir los errores, corregirlos y tratar de no volverlos a cometer. ¿Escucharon alguna vez a los anteriores dirigentes pedir disculpas? Nunca. No seamos como ellos. Errar desde humanos. Pedir disculpas también. Nosotros lo hacemos. La división nunca es buena. Siempre de todo lo malo hay que tratar de sacar lo bueno. Y acante a la adversidad, el pueblo sabalero movió 20.000 a Rosario. Se comprometió en ir a hacerse socio para ayudar al club. Y hasta después de descendidos la sede estaba llena de nuevos socios. Esto es Colón. En las malas muchos más. Desde este humilde programa queremos ponernos a disposición de esta comisión directiva. Para que desde nuestro lugar podamos aportar para que Colón en 6 meses. Esté en primera división. Si los anteriores eran soberbios y llegaron a esto, hay que aprender a escuchar. A dejarse ayudar y llamar a la convocatoria de todos. Más allá de las diferencias de ideas o política, este momento no entiende de eso. Es el momento de sumar desde cada lugar que se pueda. Colón de Santa Fe. Yo voy a verte volver. Eso dalo por seguro. No habrá mal en este mundo que te pueda ver caer. En la historia de Santa Fe se recuerdan tus hazañas. Cementerios con plegarias y gigantes por vencer. Colón de Copas y Pueblo. De porrón en las esquinas de las hazañas más lindas. Que en la vida pude ver. Tu gente siempre estará. Sin importar las distancias, siempre hay una esperanza. Viviremos a Vale. Gracias jugadores, gracias Osela, cuerpo técnico. Los muertos son ellos, los ex dirigentes. Murieron para el pueblo. Yo solo he caído y como grande que soy me voy a levantar. Vamos Colón, de pie. No ves que tu gente se muere de amor. Germán Lerche, te cagaste en nosotros. Te cagaste en Colón. Pero Colón se caga en vos y adelante sale por su pasión. Y con orgullo digo siempre, te amo Colón. Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron El quinto va Rodales y Vera para tener la pelota. Videla termina jugando de libre este partido. Exhausto además Videla. Hay falta del jugador Sosa sobre Vera. Pilo Libre en el final comienza a festejar la gente atlético. Se levanta el público de Colón también. Es emocionante realmente. Sí, lo de la gente de Colón es impresionante. Emotivo lo que hacen los hinchas de Colón. Despidiendo a este equipo que ha tenido una vergüenza, una garra, una entrega encomiable durante todo el torneo final. No son responsables estos pibes. No son responsables estos dirigentes. No es responsable este cuerpo técnico. Hay un solo responsable. Es Germán Lerche lo que le está pasando a Colón. Es el único responsable de esta pérdida de categoría. La vergonzosa dirigencia de Colón que se fue por el patio de esa casa, de la entidad sabalera. Señoras y señores, pitazo final de Diego Aval. Se termina la historia de este pobre Colón. Se termina la historia de este sufrido Colón. Se termina la historia como quizás nadie quería que termine, de esta manera. Pero claro, si la historia la estaban escribiendo los delincuentes de la comisión anterior, insistimos, se fueron por la puerta de atrás porque de otra manera no se podían ir. Germán Lerche sos el gran responsable de eso que le pasa a Colón. Colón, vaciaste la entidad, lo mandaste a la B. ¿Qué más querés hacer, Germán Lerche? Delincuente como todos los demás integrantes de la comisión directiva. Perdió Colón la categoría después de tanto laburo que le dio 14 años. Cuando volvió en el 95 después de penar mucho tras aquel descenso de 1981, pero no pudo ser Colón. Llegó todo en la cancha en este torneo final con Nozela que fue implacable en el armado del equipo con los pibes que maduraron de golpe, con los que se quedaron, con los que se quedaron con vergüenza y entregar todo en la cancha por este Colón que en el partido decisivo no pudo. Pero aplausos, como ahora lo están haciendo los cintas, los más de 10.000 que llegaron a Rosario para acompañar a este Colón. Aplausos, aplausos y aplausos. Y seguramente mucho llanto también. Gracias Colón. Gracias jugadores por haber vendido cara la categoría. Chau Lerche. Chau Lerche. Nunca más Lerche, ni siquiera como presidente de la vecinal del barrio. Chau Lerche y chau todos los demás dirigentes que ocasionaron esto en Colón. El vacío institucional y la pérdida de la categoría. Bueno, ahí están los jugadores de Colón que le están tirando la camiseta a los hinchas. Una multitud acompañó a este Colón. Como la misma multitud uno se imagina que va a seguir estando con el equipo sabalero próximamente. No, seguro, por supuesto. Nadie va a dejar de ser hinchas de Colón. Y la verdad que la respuesta de la gente es encomiable. Los viejos amores que no están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se dan y los que en cualquier guerra se cayeron. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que deben seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entregáis a estos individuos sin humanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Leváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los sin humanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres. En vosotros, vosotros el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchamos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres, solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacernos otros realidad a lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, ¡Debemos unirnos todos! ¡Debemos unirnos todos! Comienzo, Espacio Publicitario. Ex, carnes de ternera y novillo, elaboración propia de embutidos, achuras y carnes de cerdo. Aceptamos tarjetas de débito y crédito y cabal social. Copriti 4.980, sucursal Peñalosa 10.197. Pedidos al 488-3581 o 484-1055. Casa de Amigos Bar, 25 de Mayo y Santiago del Estero, en plena Recoleta Santas Vecinas. Super Pancho, lomitos de cerdo, carne y pollo, hamburguesas completas, pixetas, sándwich, empanadas, lisos, 5 pesos, todos los días, lisos, exquisitos, bien fríos, de una cerveza inigualable, Quilmes, Casa de Amigos, Bar, 25 de Mayo y Santiago del Estero. Clelia Sarabia Peinadora. Le dicen Tate y la podés encontrar en Tucumán 2730, exclusiva en Peinados de Novia y 15 años. Teléfono 455-5179 o 154-4781-38. Clelia Sarabia Peinadora. Clelia Sarabia Peinadora. D.I.C. Estudio Técnico. Obras privadas, obras nuevas, ampliaciones, remodelaciones, instalaciones, revestimientos, proyectos, regularizaciones, conducción técnica, asesoramiento, dirección de obras y diseño. Facundo Leizamón, técnico constructor nacional. Ricardo Leizamón, contratista. Encuéntrenos en 4 de enero 1621 o al teléfono 154-666-673. D.I.C. D.I.C. Estudio Técnico. Estudio Jurídico Abraham y Asociados. Sarmiento 3473. Teléfono 452-8441. Asuntos laborales, sociedades, concursos, quiebras, familia, sucesiones, inmuebles, derecho al consumidor. Tecnogaz, de Julia Salemi de Ríos y Juan Manuel Ríos. Tecnogaz, vendemos las mejores marcas del mercado, identificando nuestra filosofía de trabajo, brindando servicio y confort para su hogar y comercio. Encuéntrenos en nuestra Casa Central en Santiago del Estero 2627 o en la sucursal Zona Norte, Blasparera 8201. Comuníquese con nosotros al 455-5110. o al 154-281-471. Tecnogaz, 20 de reparación de artefactos, Tecnogaz, servicio oficial y repuestos originales. La Casa del Machimbre, Avenida Presidente Perón 3896. Machimbre de todas las medidas y de primera calidad. También nos podés encontrar en Avenida Gorriti 4940, comunícate con nosotros al 0342-4522-035 o al 0342-4838-765. La Casa del Machimbre. El Machimbre. Fin. Espacio publicitario. Yo soy de Colón. Lunes, miércoles y jueves. De 23 a 24 por la Sol. 91.5 El que tiene moto nueva, celular que siempre suena, celular que siempre suena. Se cree el más popular, con amigos siempre está. Esa chica que pasea, está presente en mi cabeza. Bien, seguimos en Yo soy de Colón. Después de lo que fue la apertura, la verdad que muchos mensajes. Poniéndole el pecho a esta situación, este es el programa del hincha. Tenemos que salir adelante, más allá de que estamos tristes por ahí, pasando el duelo. Pero Colón tiene que subir a primera en seis meses. Es el objetivo que tenemos de ahora en adelante. Tenemos que pasar el duelo, pero unidos, siempre unidos. Este es el mensaje. Y desde este programa queremos ofrecernos a lo que necesiten, desde la comisión directiva, los hinchas que quieran ayudar, venir a darnos un mensaje, cuentan con nosotros. Me acompaña en el día de hoy Brian Borra, Alejandro Paganelli, Lucía Franca y Priscila Enrique. Gracias por estar. Y bueno, no sé, lo que quieran comentar, agregar a esta apertura. Sí, hola, hola Sabalero. La verdad que es duro estar acá. Uno, después del partido, piensa mil cosas, en medio del viaje, en medio de la vuelta, hablando con familiares, con amigos. Creo que fue el peor día de la vida de mucha gente. Creo que fue algo muy duro. Desde ese momento vos pensás que podés ir en el día de hoy, pero de que estás sentado acá no es fácil. No es fácil expresar lo que sentís. Creo que decir muchas cosas va a estar de más. Creo que todos sentimos lo mismo. Creo que es un dolor inexplicable. Lo puse en Twitter y dije que nadie está preparado para perder un familiar y tampoco nadie está preparado para ver ascender al club del que es hincha. Creo que todos los que somos de Colón, desde chicos, mamamos esta pasión. Sabemos lo que es. Desde pequeño sigue la cancha, alentar a un club, seguirlo. Ver a mi viejo llorando en la tribuna y que me abrace, estar luego llorando como dos nenes, estando a la par, fue creo que una de las cosas que más me chocaron en mi vida. Volver al colectivo y ver que tanta gente destrozada, estar caminando por las calles de Rosario, ver a la gente de Colón en caravana sufriendo, llorando, desconsolados, abrazados. Fue... Es inexplicable lo que se dio. Antes del partido, mi viejo me comentaba lo que pasó en Córdoba. Me dijo que si no iba mal, son imágenes que nunca me la iba a guardar en la cabeza y cada vez que vea un mínimo detalle, iba a recordar todo lo que sentí ese día. Y fue así. Día tras día que va pasando, veo un video, veo una foto, veo cosas que... A cualquier persona le alegraría, 20.000 personas visitantes, pero me duele ver eso. Es un dolor que no se explica. Verlo a vivir y dejar la vida también me dolió. ¿Entendés? Ver a pibes de club llorando te tiene que llenar de orgullo, pero es algo que te duele. Era un puñal al corazón. Es algo inexplicable lo que pasa, ¿entendés? No sé cómo... Creo que todos sentimos lo mismo. Porque vi tantas caras de tristeza. Nunca en mi vida había visto tanta gente triste en cantidad. Gente llorando. Parecía que había desaparecido Colón. Y no es así. Colón va a seguir de pie. Va a resurgir. Es solamente un descenso. No es la muerte de nadie. Creo que hay que estar orgulloso de saber que en el día de hoy estuvo llena la sede haciéndose socio a la gente. Creo que este amor va mucho más allá de todo. Creo que no hay categorías, no hay letras, no hay nada que pueda dividir esto. Desde chico siempre mi viejo me repetía lo mismo y me decía que cuando supo que iba a ser papá no pensó si iba a ser nene o varón. Si iba a ser varón o mujer. él sabía que iba a ser de Colón no se inclinó por comprar ropa celeste o ropa rosa se inclinó por comprar algo rojo y negro. Y creo que todos los que vivimos esta pasión sabemos muy bien lo que es Colón. Sabemos que esto se defiende con garra y corazón como estos guerreros lo defendieron durante todo este campeonato durante todo este tiempo. Creo que ellos no son los responsables de esto y estoy seguro que no es así. Ellos agarraron un fierro caliente la verdad que lo que hicieron a Colón lo hicieron muy mal pero esto fue muy era a ver pudo haber sido anunciado hace un tiempo pero esto es como una enfermedad ¿no? Es como que vos te avisan que tenés cáncer vos sos consciente que podés llegar a morir pero en medio de la enfermedad te dicen que te estás recuperando y te pones contento salir a toda tu familia llamás a los parientes de lejos el chico se está recuperando hasta que vos ves que de un momento para el otro empieza como a debilitarse se empieza a agotar y de un día para el otro te dicen que murió y creo que es un golpazo que nadie está preparado para recibir hay cosas en la vida que duelen mucho y yo creo con 20 años haber vivido esto es como muy fuerte desde chico solamente vivía a Colón en buenos momentos ¿no? nací en el 93 y justo Colón perdía la final con Banff y no la llega a vivir tenía dos años cuando ascendió vivir lo que era a Comedol Sudamericana historias que me cuenta mi viejo a Libertadores ganar clásicos 4 a 0 para una generación es muy dolorosa este descenso yo creo porque no nunca hay una generación que nunca vivió algo feo o un descenso o perder una final un clásico irte a la B o no poder ascender porque perdiste contra un clásico rival eso es perder un clásico para nosotros era como lo más lo peor que te podía pasar en la vida y yo creo que un descenso hoy en día lo puedo asegurar no se lo desea el peor enemigo es una sensación horrible que te destroza por dentro y te va a comer la cabeza hasta el último día del regreso que nadie sabe cuánto puede durar pero lo que sí está seguro que el hincha de Colón va a estar ahí acompañados al último día creo que la gente de Colón nunca va a abandonar a este club por el amor que le tiene ¿qué tal compañeros y oyentes? bueno yo pensé una introducción un tanto diferente de la de ustedes recuerdo el año pasado cuando todavía estábamos en otra emisora y allá por la tercera fecha de ese campeonato cuando Colón había tenido una racha de partidos favorables y recuerdo muy bien que Colón ganó cuatro o cinco partidos seguidos con la era forestelo y todo el mundo estaba contento todo el mundo estaba feliz y todo el mundo estaba cegado recuerdo muy bien que tuve inconvenientes y me peleé hasta con propios y ajenos de esta mesa les dije Colón está en dificultades Colón se va a ver en dificultades deportivas en ese momento si uno tenía un poquito de olfato y levantaba la vista lo tenía lo veía tenía que verlo lo que nunca imaginé como socio como hincha era olfatear el desastre institucional que se venía por debajo de toda esta situación tal y como lo dije Colón luego perdió creo que 15 partidos seguidos aquellos jugadores que fueron ídolos por tres o cuatro partidos dejaron de serlo y eran esos hijos de puta mercenarios a los cuales había señalado y todos creían que era color de rosas pero no señores eran esos hijos de su madre malparidos nunca fui respetuoso pero este día estoy tan caliente que lo voy a hacer eran esos malparidos que estaban haciéndole mucho daño a Colón que cuando uno decía no en el vestuario hacen tal cosa no cómo van a hacer eso si lo hacían lo hacían por ahí empezaban y si nos íbamos para arriba déjenme reflexionar y les digo y lo dije el domingo en otro programa de esta radio Lerche no llegó a donde estuvo solo no llegó solo llegó con tres tres elecciones muchachos lamentablemente llegó por democracia llegó por el voto y yo les dije el año pasado antes de que renunciaran y se fueran todos por el patio y se fueran todos como ratas como habían empezado a ser algunos jugadores en un tiempito antes como si recuerdan Pozo y algunos otros de esos mercenarios a los cuales ni siquiera debería darle tiempo en mi introducción pero se la tengo que dar todos esos le hicieron un daño tremendo a Colón y todos esos llegaron esa comisión llegó por el voto lamentablemente y lo decía y lo dije cuando renunciaron somos responsables todos todos son responsables de este momento todos estamos de duelo pero somos responsables porque cuando Colón tenía un padrón de 10.000 tipos para ir a votar en aquellos domingos de elecciones solamente iban 1.700 2.000 y el tipo ganaba y ganó con el 85% de los votos en dos ocasiones o por lo menos en una bien afanada por el 85% de los votos señores somos responsables somos responsables porque si obligamos o por lo menos ejercemos el derecho que nos den democracia o a vivir en democracia en una institución usémosla usen la democracia usen su voz usen su voto yo creo que todo esto es un castigo es un pago por los errores que todos cometimos todos no es solamente una comisión la comisión por supuesto que se chorió todo se llevó todo tuvo malos manejos todo lo que quieran pero somos todos culpables porque cuando decíamos no no me gusta aquel yo no me levantaba y no iba a votar muchachos no lo digo por mi lo digo en sentido general y después nos quejábamos y después llegó el momento en que Colón tuvo que que demostrar lo que era tuvo que salir a la calle a buscar su club nuevamente y sin dudas que también hay que decir que ese hijo de mil puta que no sé donde estará y ni lo voy a nombrar de nuevo en la introducción ya lo nombré una vez y me basta quiso hacer de Colón algo que nunca fue y la historia nos volvió nos volvió a decir que no que no éramos eso que éramos un club humilde y de barrio que no éramos un equipo de estrellas que no éramos nada de eso que nunca fuimos un club modelo que nunca y todo volvió y estamos pagando es un castigo de gran parte por supuesto de un granito de tipos egoístas y le digo a la gente que seguramente como yo y como todos se está preguntando por qué cuándo cómo y buscará explicaciones divinas de por qué Dios no nos ayudó Dios no tiene nada que ver en esto Dios no tiene nada que ver son estos por qué estos cuándo cómo tienen todos explicaciones y son explicaciones mundanas de acciones egoístas de un solo tipo que el poder lo enfermó lo enfermó lo cegó no lo dejaba escuchar no lo dejaba ver y que hizo lo que quiso con nuestro club y bien dijo alguien si alguien creyó creyó por convicción muchachos no se equivoquen no me vengan con plata déjenos de joder las pelotas porque si no no estaría acá haciendo un programa con toda la calentura con la tristeza que me está mutando que no sé qué mierda decirles estoy acá estoy acá presente estoy en el micrófono y le estoy hablando a todos déjense de joder muchachos no me manden mensajes con insultos ni me digan la chista déjense de joder ustedes creen que estaría haciendo un programa con Colón Descendido con un descenso consumado ustedes creen que podría estar aquí díganme no sé por favor muchachos sé que confrontamos muchas veces que confronto muchas veces con esta mesa que confronto con los oyentes pero me gusta decir mi opinión pero les digo les digo y esta vez es en serio lo siento por dentro lo siento por dentro hay que estar unidos me importa tres pepinos si no me gusta Lalo Vega y si no me gusta Ucela y si no me gusta algún que otro jugador quiero y tiene que ser así Colón en seis meses tiene que estar en primera bueno Priscila Enrique también algunas palabras pensé miles de introducciones chicos sinceramente creo que la mayoría pensamos todos iguales tanto en el sentimiento tanto en la bronca tanto en la injusticia que siente cada uno de nosotros lamentablemente como bien decía Ale pasaríamos mucho tiempo ¿no? enumerando tantas inmoralidades tantas injusticias tantas cosas que se hicieron mal siendo culpables o no a espaldas nuestras chicos porque lamentablemente nadie lo sabía tampoco nadie sabía qué era lo que pasaba detrás de los escritorios el papel el papel del hincha era únicamente abonar su su cuota era ir a alentar era ir a expresar el sentimiento era ir a apoyar al equipo y y así lo hizo y así cumplió con respecto a lo que veníamos diciendo cada uno de nosotros lamentablemente no se podía solucionar con un solo torneo o en un solo partido lo que se pasó lo que se vivió durante siete años chicos era una era una realidad fueron tantas cosas las que sucedieron en siete años a espaldas nuestras que con un torneo sumando treinta puntos habiendo tantas cosas por detrás era casi imposible era casi imposible poder salir adelante lo que sí pero ¿sabés qué? por ahí sí hay una cuestión y es lo que decía Brian si a mí me dicen te estás recuperando estás bien te vas a salvar y de una hora a la otra te me vas y la verdad que me clavás un puñal en el pulmón en el pecho en la oreja en todos lados y es por eso mismo que aclaro que uno como papel de hincha y como papel de socio hacía su parte y a espaldas nuestras pasaban cosas totalmente diferentes es decir además de ser culpables por la democracia por haber votado o no también somos víctimas chicos y como decía Alejandro estamos acá todavía estamos acá delante de los micrófonos dando nuestra opinión y también expresando nuestro lado de hincha yo qué más puedo decirte a ver es como dijo Brian nosotros tenemos 20 años somos otra generación que no vivía absolutamente nada y lo digo mi viejo sí vivió lo del Chateau Carré lo vivió en carne propia mi viejo fue uno de los que pateó uno de esos penales y por la suerte del destino no pudo cumplir ese tan grande sueño de ascender a primera división es decir lo pasó mi familia en carne propia y duele y yo ni me imaginaba que podría ser una cosa tan así no me imaginaba sinceramente que se podría sufrir así que se podría estar tan mal pero ahora como decíamos como decimos cada uno de nosotros chicos hay que darle para adelante no, no, no no murió nadie no se termina la vida ni el mundo es doloroso sí porque ninguno de nosotros lo vivió y es doloroso para los que ya pasaron porque es volver a recordar momentos que nadie quiere volver a recordar y tampoco quiere ver porque estamos hablando de la pérdida de una categoría que significa significa pérdida de jerarquía significa pérdida económica más de la que ya se perdió entonces para no extenderme mucho lo acoto yo también hay que estar unidos y salir adelante como sea como sea de la mano de quien sea y con los jugadores que tengan ganas realmente de quedarse y de sacar adelante a la institución como lo viene haciendo de hace seis meses atrás yo quiero remarcar algo como lo hice en la introducción acá hay unos únicos culpables anterior comisión directiva Germán Lerche y nosotros somos responsables también nosotros tenemos que asumir nuestro error y tratar de no volver a caer en lo mismo nosotros erramos pero por eso digo está muy mal el que señala el otro cuando en realidad todos formamos parte de esto Lucy bueno que más agregar a todo lo que dijeron yo con respecto al ejemplo que dio Brian sobre un chico o quien sea con cáncer que al otro día está recuperando y que después dijiste que de un día para el otro se muere yo pienso que Colón está más vivo que nunca la gente está unida todo el tiempo Colón no murió en seis meses vamos a subir yo estoy segura de eso estoy orgullosa de los guerreros estoy orgullosa orgullosa pero hasta se me caen las lágrimas puedo decirlo de cómo jugaron se dieron todo más no podemos pedir a Osela esto sí el lacra hijo de mil puta de Lerche tiene que pagar como sea tiene que pagar no puede ser que un malandra anda así por la calle no, no anda por la calle no se preocupe te cuento que está en Puerto Madero tiene un departamento y está allá todo el mundo sabe que está allá hasta el domingo estuvo en San Javier en la casa de una familiar de él cómo puede ser que una persona tenga el alma tan negra sea tan maldito es una enfermedad es un enfermo yo te digo la verdad violencia no quiero generar pero que no me lo cruce porque no sé de qué soy capaz bueno vamos a escuchar la palabra de Lalo Vega le quiero agradecer a Luis Fernando Lugo que me pasó la nota habló para verte gambetear así que le quiero agradecer a nuestro amigo Luis que siempre nos da una mano nos hace el aguante nos mandó su mensaje en Twitter y Lucy la verdad que tus palabras llegan las palabras de cada uno y yo creo que los hinchas lo reconocen lo ven lo sienten como nosotros y ya llegan los mensajes que los vamos a comentar escuchamos un poquito de Lalo Vega y antes dejame porque en ese momento cuando se consuma toda esta situación yo calculo que como todos lancé mi llanto y desconsolado y en esa platea o en esa platea que estábamos sí que era para prensa estábamos mezclados y realmente recalco el respeto de los hinchas visitantes de los visitantes de los hinchas rivales en tal momento porque yo llorando como un nene se me acercaron varios no uno varios hinchas del rival que nos ganó me dieron su abrazo con el cual exploté a un peor en llanto me dijeron no murió nadie es un descenso calmate pibe realmente recalco eso y esa empatía que tuvieron porque no cualquiera se acerca y te da un abrazo en ese momento cuando podrías estar festejando creo que fue un descenso sé que suena raro pero es un descenso ejemplar en cuanto a que no hubo violencia y muy emocionante la verdad que la gente pero lo digo por ambas partes uno ya mirándolo como un intermediario como estando fuera como un veedor de la situación se vio todo tranquilo se vio todo en paz ambas hinchadas dejame que lo remarque porque la verdad es importante en un fútbol tan violento y sin conciencia como el argentino sabés que te iba a decir Alejandro es un ejemplo como actuó la gente de ambas parcialidades pero es una vergüenza como actuó la policía provocando constantemente al hincha de Colón no pasó mayor lo viví en carne propia Alejandro los 18 colectivos que salían últimos del hincha de Colón los pararon al lado de una villa supuestamente a esperar más colectivos que venían por detrás y sorprendentemente aparecieron hinchas de central arrojando piedras estos policías en vez de protegernos fueron por detrás de los colectivos y cuando el hincha de Colón le gritaba ¿qué están haciendo? se reían cuando un hincha de Colón lo puteó empezaron a tirar balazos de gomas a los colectivos es una vergüenza el operativo bueno, escuchamos a Lalo Vega presidente de Colón voy a hablar con Lalo Vega el presidente de Colón ¿qué tal maestro? ¿cómo le va? hola no sé que no te escuché tan bien buenas tardes buenas tardes maestro soy Alejandro Apo y ahora me escucha un poco mejor sí, ahora te escucho mejor ¿cómo estás? muy bien quería saludarlo y decía que es difícil caer con dignidad y me parece que Colón mostró eso que pudo ser el líder del campeonato durante la mayor cantidad de tiempo en relación a los otros equipos y que lamentablemente por el tema de los promedios y por el buen partido que hizo Atlético Rafael ayer tiene que ir a la primera vez nacional estamos todos conmovidos con el llanto de Torezani con el dolor de ustedes pero la dignidad y el trabajo que han hecho sorprendiendo al país del fútbol con ese liderazgo en casi todo el campeonato merece el aplauso que no lo quita ningún descenso de categoría eso le quería expresar Lalo yo he agradecido totalmente por esa palabra es lo que tratamos de un principio de una tarea que era dificilísima como fue hasta el día de sábado pero dijimos que íbamos a tratar de afrontar todo con dignidad con lo que teníamos y con un trabajo excepcional del cuerpo técnico y de los jugadores y el apoyo incondicional de la gente hizo posible tener chances hasta lo último algo que parecía impensado allá por febrero efectivamente y además usted agregó estábamos hablando con el presidente de Colón Lalo Vega que el apoyo de la gente el llanto de esa gente en el final con el aplauso es verdaderamente una de las escenas más importantes del año de fútbol incluidas todas las escenas que se puedan compartir Lalo si 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 yo algo que 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 donde yo sentí que me que me conmovía en realidad fue ver esa gente fue una una cosa tan tocante porque yo yo tenía la seguridad y la certeza de que la gente iba a ir a masa pero solamente para agradecer a los jugadores porque ese ese esa forma de despedir al al equipo en el Rosario también se vio reflejada la llegada al micro aquí en el estadio este realmente se vio con una dignidad que que te hace más fuerte y que hace ser más optimista para el futuro hablamos con Lalo Vega presidente de Colón de Santa Fe imagino Lalo que ahora bueno vendrá una etapa de este calmarse un poco de bajar un poco las revoluciones pero imagino que uno de los primeros ítems a cumplir será sentarse a hablar con Diego Sheila con el Huevo Torezani para ver cuáles son los pasos a seguir digo le va a ofrecer continuar en Colón de Santa Fe al actual técnico Zavalero si si eso no entra en discusiones eso es lo primero que vamos a hacer estamos tomando unos días dejando que descansen después de cuatro meses que fueron realmente estresantes porque como estamos nosotros en el inicio y como llegamos ahí tan cerca hizo que el nivel de estrés no haya bajado nunca entonces ahora podemos dejar que las causaciones vuelvan a su nivel normal y bueno nos vamos a contar lógicamente que el deseo de cada uno de toda la comisión directiva es llegar a una a la continuidad de este grupo técnico yo soy de Colón lunes miércoles y jueves de 23 a 24 por la sol con la conducción de Jorge Cantero Quiero completar con los mensajes que son muchísimos Lalo Vega mencionaba la continuidad de Osela que es la idea de la comisión directiva y de él ya está confirmado nosotros hablábamos con el huevo de Terezani el día domingo que me gustaría escucharlo unos minutos después bueno hablábamos el domingo y él nos comentaba de que Osela dijo que renunciaba en caliente porque es su forma de ser y en ese momento le salió a decir eso pero yo la verdad que banco este cuerpo técnico no veo otro técnico al mando de este Colón un Osela que ya conoce el equipo conoce los pibes que sacó 30 puntos lo sacó y no solamente eso hay que pensar a futuro y pensar que Osela conoce la divisional conoce a los equipos que va a enfrentar Colón conoce a estos pibes conoce a los que viene de abajo y es inteligente ya se lo vio en los refuerzos que trajo solamente pudo traer dos y había acertado con Videla y Alinde Videla la rompió la verdad que es de otro planeta parece que no tiene huevo tiene dos planetas abajo ese muchacho bueno completo con los mensajes Facundo Fernández dice nos fuimos con la frente en alto y vamos a volver más fuertes que nunca amigos siempre fiel escuchándolos Cami 18 vivió en bajo el E4C esta noche escuchar Yo Soy de Colón Ale esperando la mejor radio de la Sol Cami CJS esperando para hacer el aguante Yo Soy de Colón seguimos de pie Manu Ferru dice porque Colón es así está metido en la sangre y nos etiqueta Matías Espíndola jugadores gracias por dejar la vida por los colores sigo siendo orgulloso de ser sabalero sin importar el resultado Antonella Zavalera escuchándolos muy hecha pedazos pero obvio que de Colón soy siempre pero la tristeza es grandísima te amo Colón Aguso Campo dice ya escuchando Yo Soy de Colón de esta salimos todos juntos ahora a superar este nuevo desafío para nuestros guerreros de pie Colón Ale nuevamente dice llorando escuchando Yo Soy de Colón Fran Slot dice una derrota peleada vale más que una victoria casual este equipo nos hizo recuperar las esperanzas no hay como agradecerles Nachito dice muy buena esta apertura chicos emoción total el negro volverá primera no tengamos dudas de eso Alibarra Colón viejo no más como contener las lágrimas cuántos años te hicieron esas lacras Nano Colón emotivo relato no voy a mentir se me cayeron miles de lágrimas Colón grande por su gente arroba fotos de Colón también unos amigos que nos dicen las buenas pero mucho más en las malas gracias totalmente dirigente cuerpo técnico y jugadores con voz Anto Zabalé bueno muy hecha pedazos pero obvio que de Colón soy siempre Marco Secotti a escuchar la radio Maxi Colón escuchando Yo Soy de Colón que emocionante apertura vamos a salir de esta Cami llorando escuchando Yo Soy de Colón Iván Mejer escuchando Yo Soy de Colón de pie Colón que buena intro vamos Colón dice Agus Aifón Agustín La Corte pasen la página para escuchar por internet www.sol915.com.ar ahí pueden escucharnos vía internet bueno Anto Sobrero a escuchar Yo Soy de Colón y seguir alentando los colores más que nunca Anto también una amiga que siempre nos escucha abrazo a los chicos de Yo Soy de Colón salud y gracias por la buena onda de siempre dice Luis Fernando Lugo un gran saludo también nuestros colegas de fútbol para todos sé que están haciendo un gran trabajo en Buenos Aires para dar a conocer todo lo que ha pasado aquí en Colón Axel Taramelli dice escuchando Yo Soy de Colón llorando de pie sabalero de pie carajo Anto Blatter te amo Colón te amo vamos a salir de esta todos juntos la verdad que son muchísimos los mensajes yo creo también interesante recalcar ya para cerrar pero para recalcar que debe ser histórico que un equipo descienda con 30 puntos que es histórico está bien hubo culpas pero es un descenso administrativo este muchacho en escritorio es un descenso administrativo firmado con una lapicera dejemos no de joder que esto no pase más en el fútbol argentino que los mafiosos que están en AFA por favor se vayan algún día no puede ser que este hijo de su madre esté metido en cada empresa que lo rodea esté en cada cosa construcción en todo está es una mafia así le hace mal al fútbol argentino así le hizo mal a Colón así le fue independiente así le fue a argentinos a tantos equipos dejemos no de joder así le fue a River también ojalá y eso es lo que le digo lo que le digo a esta comisión como un consejo el gran riesgo si nos amenazaban para no investigar ya estamos en la B investiguemos y vayamos a fondo que termine preso y que lo manden a los alrededores si quien sea pero el responsable de la cabeza el responsable de la cabeza es el ese es el que tiene que pagar primero ese vayamos a fondo si te están apretando Lalo anda a fondo estamos en la B dejemos no de joder ya está vamos a fondo porque lo digo ahora porque uno lo dice en otro momento y te dicen no dejá de decir muchachos todos sabemos que el teléfono estuvo y al Lalo lo llamaron bueno seguimos con más mensajitos ahora es del Face bueno Benja Palamedi dice aguante Colón de pie salimos todos el negro de primera mandame un saludo dice vamos Colón bueno Alexis Delgado dice Colón de Santa Fe yo voy a verte volver y nos etiqueta Sammy Duford escuchando la radio yo soy de Colón bueno el Face Colón de Santa Fe dice escuchando la radio la radio Sol 99.5 yo soy de Colón Omar Ferreira dice estuvimos estamos y estaremos siempre a tu lado Colón te amamos Chelo y a Lelí aguante Colón y Lacón dice bueno Leandro Román dice chicos buenas noches pregunto si Ucela se quedaría cambiaría la táctica de juego estoy enganchado la radio bueno no sé hay que esperar a ver quién llega hay que esperar a quiénes se van primero quiénes se van primero hay que hablarlo esto está confirmado Cosera sigue siendo el técnico de Colón sí 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 eso está confirmado Vítolo y Landa también se quedan en Colón porque tienen un año más de contrato y Montoya Montoya se quiere quedar y está a disposición de la comisión directiva pero hay muchas propuestas por Montoya habrá que hacer un esfuerzo grande por detenerlo es muy importante que el jugador quiera quedarse es valorable eso bueno Daniel Aranda que dice perdóname por pensar distinto hermano Zavalero pero yo estuve cuando nos fuimos a la B en el 81 también viajé a Córdoba con Banfield pero esta vez me dolió menos porque vi todos los huevos que pusieron los jugadores cuerpo técnico e hinchada y estoy orgulloso de este grupo y si continuamos unidos la vuelta está cerca bueno Fernando Aguirre muy lindo el programa chicos fuerzas chicas y chicos vamos a salir adelante Zavaleros positivos dice vamos a volver de estas lloramos todos pero de estas vamos a festejar también todos dice y va a ser un trago amargo nada más Ricky bueno no soy hincha de resultados ni una categoría soy hincha de colón mi pasión y sentimiento la gente que se expresa tanto en el mensajero como en el face bueno el 013 dice hola chicos estoy muy triste todavía no caigo espero un milagro ya sé estoy loca besos Mafalda el 653 dice hermosas y certeras palabras hoy más que nunca yo soy de colón Brenda soy Ale Obi dice aguante colón carajo dentro de 6 meses volvemos más colonista que nunca gracias jugadores técnico por tantas alegrías se pasaron Ale Obi mucha gente me escribe no miento mucha gente me escribe que hable de Estracualur si no sé que quieren que hable puntualmente sé que estuvo en la cancha que lloró como un hincha más pero también sé que dijo públicamente que si algo llaman de esta comisión va a estar disponible para este colón eso es un verdadero hincha sobre eso también quiero hablar porque hay mucha gente que gracias a colón hoy en día tiene un apellido hoy en día tiene una cuenta en un banco bastante extensa o tiene un buen sueldo entonces desde aquí en humilde lugar creo que es el momento indicado para que esa gente vuelva al club hay muchos jugadores que le den mucho a colón creo que llegaron lejos sin haberle dado nada a colón o con apenas demostrar algo creo que es el momento para que muchos jugadores que salieron de acá de las inferiores que dicen ser hinchas de colón que escriben mucho por twitter que vamos colón y vamos a valero que esos jugadores den la cara y vengan 6 meses por lo menos un año no voy a colar nada vengo gratis por colón y después que se vayan a lo que ellos quieran que demuestren el amor de colón dentro de la cancha y no por redes sociales que salga de corazón y que demuestren que quieren a colón es el momento indicado después no hay otro es el momento de venir a ayudar a colón que venga el que quiera justamente hablando de jugadores luque tengo entendido que ya está viajando a brasil si mañana la revisión médica en porto alegre dejalo que se vaya bueno el 359 dice colón recuperó su mística y su dignidad por el amor del hincha el 273 dice hey chicos perdimos la categoría pero no el sentimiento jamás el 729 dice es verdad lo que cuenta brian de lo vivido con los 18 micros nos tiraban a nosotros y se reían los policías hay firmaciones lo viví en carne propia por eso mismo lo estoy diciendo es alevoso que con los patrulleros acompañando a los colectivos una oficial o una policía tiraba tiros de la nada entretenida riéndose de arriba de un patrullero la verdad que son imágenes que vos decís tan mal estamos como sociedad para que quienes tienen que defendernos nos ataquen tan mal estamos no solamente eso brian el operativo es incapaz inútil desde el momento no lo digo por supuesto que me encanta que haya 30.000 tipos de Colón por cada partido pero desde el momento en que decimos 10.000 entradas ¿cuánta gente había de Colón en la cancha? dejemos no de joder marías una vez más que ha demostrado que es un incapaz en su puesto dejemos no de joder también de pagarle a incapaces que sale de la plata de nuestros impuestos muchachos en esta posibilidad y hoy comparto con lo que decía Alejandro Colusi hay que reconocer que en esta oportunidad no hubo incidentes en los incidentes no hubo hubo pero se taparon bien no bueno pero no fueron incidentes lo que está contando Brian son incidentes no son incidentes porque la gente de Colón puede haber salido mal no son incidentes de mayor grado en un descenso de categoría porque la gente hablaba con los choferes diciendo le mandense igual no lo sigan y otra cosa para mencionar eso no pasó por el partido eso pasó por la gente de Rosario Central que estaba en la ciudad yo te digo pero la policía no llevó ahí hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien no se hizo bien en el momento en que entran 20.000 tipos a una cancha cuando eran 10.000 no está bien hecho el operativo Jorge no la va a dejar afuera para que rompan todo no pero te estoy diciendo el operativo no es bueno dejame mencionar un hecho más y después opinan sobre esto otro hecho que no se mencionó es que 18 micros llegaron en el segundo tiempo del partido y por qué ocurrió esto porque cuando el colectivo tenía que salir de Santa Fe lo sacaron a pasear por toda la ciudad yo no entiendo cómo para ir a Rosario el colectivo tuvo que haber salido de la cancha que conoce al Parque Federal de Santa Fe a las 11 se emprendió viaje hacia Rosario si eso está bien organizado vamos a dejarnos de joder un poquito para mí que dejen de joder con la gente de Colón lo que opino no es que defienda a Pablo Farías ni nada coincido con lo que dice Jorge que esta vez Farías lo que hizo fue dar órdenes chicos a ver Pablo Farías dijo que solamente se le iban a vender entradas a los socios no a los no socios que hizo Atlético de Rafaela vendió entradas a los socios y a los no socios y le vendió y le vendió las entradas a todos los simpatizantes de Colón y a los hinchas de Colón que no la pudieron adquirir aquí en Santa Fe y la compraron allá eso es uno supuestamente no se iban a poder vender el sábado se iban a vender el jueves y el viernes y también se vendieron el sábado por parte o sea si vos das órdenes o consejos o lo que digas ya no depende de uno que el resto del operativo salga bien lo que está diciendo Brian creo yo es por y culpa de la policía que reprime y que es totalmente una locura lo que hacen de tirar tiros porque si o de golpear gente porque si ya eso no depende de farías que va a estar ahí no hay 78 mil farías para controlar pero no responde pero corresponde es parte de su operativo corresponde es parte de su operativo le corresponde porque es incapaz si vos a quienes le das órdenes no te hacen caso es porque sos incapaz y el puesto te queda grande dejalo de lado renuncia pero si yo te mando a todos ustedes hacer algo les digo hagan esto y ustedes no lo hacen porque no se les da la regalada gana de hacerlo ya es otra cosa pero vos estás a ver vos estás mandando a que hagan algo esto es un sistema público hay formas de hacer sumarios hay formas de hacer mil cosas por supuesto a mi la incapacidad viene por ese lado a como un operativo a respetar a como se haga es otra cosa ay bueno pero es parte de ellos también no es solamente diseñar un operativo yo también me siento y digo no no la hay que pasar a Priscila el operativo el operativo para mi está aprobado en un partido donde se disputaba un descenso de un equipo más de 15 mil personas en Rosario de Colón yo la verdad que pensé que la policía primero nos iba a tratar para el culo la verdad no pasó eso nosotros lo vivimos ahí el operativo para mi está aprobado y es para llamarlo a la AFA y decirle tienen que volver los visitantes se jugó un descenso y no hubo problema creo que tenía un dato un poco irrisueño si querés todas las bebidas alcohólicas que se bajaban de los micros iban adentro de los patrulleros se garantiza eso que el operativo la bebida debe tirarse al costado de la ruta debe arrojarse y está todo firmado eso pero que influyame a que influye en Colón a que le influye en Colón que se aprovechan de todo Jorge y que te tomen un vino no no sacar todo el operativo está aprobado sacar todo y aprovecharse el operativo para mi está aprobado para mi no está aprobado no está aprobado yo te volví en carne propia y te vienen una soberbia una soberbia y una autoridad bueno nosotros no lo vimos o salvo que Paganelli haya visto otra cosa pero ustedes fueron en auto un día antes Jorge y entraron como prensa ¿qué tiene que ver? a la salida no hubo problema pero al prensa lo van a tratar bien siempre yo fui con mucha a la salida salimos con la barra no tuvimos problema bueno pero puede ser que ellos también lo hayan tratado mal no quiere decir que bueno pero los mensajes son buenos o sea son buenos pero si él está diciendo que a ellos lo trataron mal ¿por qué no puede estar pasando esto? está pasando pero el operativo no por eso es malo o sea Jorge no se no Jorge escuchame una cosa el operativo es malo desde el momento en que te digo esto si vos haces un buen operativo no llegan 20.000 tipos de corona a central partamos de ahí no lo primero lo primero era una cuestión lógica que iban a ir más de 10.000 pero Priscila si lo aprendió vos en la autopista en la mitad de los 100 kilómetros lo hacíamos volver a Santa Fe te es mi problema era una cuestión lógica que te van a dar 10.000 entrada para cada equipo pero que era obvio que no se iban a gastar no es la cuestión la cuestión es el operativo lo hablamos Jovemos y yo era obvio que iba a haber hincha de Colón que se iba a ir a Rafaela con la entrada pero es obvio no hubo estoy diciendo que el operativo no es bueno desde el momento en que 20.000 tipos van a una ciudad en Éxodo cuando los podés pagar en la autopista es fácil 20.000 hinchas de Colón llegaron a la ciudad de Rosario no hubo problemas no tuvo problemas con la gente de Rafaela no se cruzaron para mí el operativo está aprobado lo repito los mensajes que llegaron y coincido también con Alejandro Colucci que hoy lo decía en la radio y muchos llamaban llamaban abrió la línea el operativo está aprobado y hay que llamar a AFA que vuelvan los visitantes muchachos se peleó un descenso se descendió y no hubo problemas Jorge sos mamarracho Jorge esperá antes de despedirte tené en cuenta no es por desmerecer no es por desmerecer bueno ¿qué viviste? Rafaela es Rafaela eran 4.000 gringos que no hacen nada son más buenos que el pan contame tu experiencia Ale dejate de joder bueno ¿qué experiencia? es malísimo el operativo desde el momento en que 20.000 tipos se mueven cuando son 10.000 ¿qué tiene que ver? eso es malo eso es incapaz ¿por qué va a ser malo? si lo vas a dejar afuera con la ruta que se cae en la piña no que se vuelvan a Santa Fe eso es lo que tú intentas decir el operativo es malo es malo es malo es incapaz totalmente para mí está aprobado bueno Luis Fernando Lugo dice gracias a la gente José Colón por pasar la nota que le hicimos a Lalo Vega hoy en Gambetear 530 Radio Madre Buenos Aires abrazos y gracias le mandamos un saludo a nuestro amigo y gracias a todos los oyentes nos vamos a despedir primero me mando un saludo a mucha gente nos está mandando mensaje a Brian Basualdo a Adrián que está escuchando a Cotorra a mi viejo y a toda la familia que está prendida en casa la verdad que sabían que iba a ser un programa muy difícil para nosotros y nos están haciendo el aguante a toda esa gente gracias bueno nos despedimos gracias a todos por los mensajes no alcanzamos a leer todos bueno yo esperé antes también bueno me gustaría mandar saludos a todos los que nos están escuchando mis abuelos a mi familia y además bueno a toda la gente gracias bueno nos despedimos entonces nos reencontramos el miércoles con Yo Soy de Colón metemos una semana tenemos que ver cómo nos organizamos a partir de la que viene gracias a todos por los mensajes y vamos Colón hay que salir adelante todos juntos Yo Soy de Colón lunes, miércoles y jueves de 23 a 24 por la Sol 91.5